Estoy con Marcelo Velázquez, director de la obra Los Otros Duarte. Marcelo, sé que la obra ha sido un éxito todos los lunes a partir de las 20 horas. Marcelo, compártenos por qué la audiencia y el público debería ir a ver tu obra. Bueno, tienen que ver Los Otros Duarte porque es una obra de teatro muy divertida por un lado y muy emotiva por el otro. ¿Qué más se le puede pedir al teatro? Reírse y emocionarse. Y además es un repaso muy interesante sobre nuestra historia argentina, los eventos más importantes de la historia argentina con el eje y la figura tan relevante de Eva Perón en este año que se cumple el 70 aniversario de su fallecimiento y donde hay tantos homenajes y tantas revisiones sobre nuestra historia y sobre esta figura tan icónica y tan importante como es la de Eva Perón. Gracias.